Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA 5 LAN, estamos con suscriptores en una carrera con un super mega ultra looping increíblemente grande de la muerte Sin contacto a lo gay, como a Cristian le gusta, porque Cristian antes de empezar la carrera estaba, por favor, Makiman, por favor, es que soy gay y me gusta jugar las carreras Y digo, bueno, mira, una, una y no más, eh, ya no, ya no, más no, eh, Cristian ¡Qué paciencia! Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Porque estoy viendo que hay muchos saltitos aquí a los mancos, nadie lo hace Y esto se me da a mí fatal, eh, ojo que, ojo, 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 a mí se me da esto fatal, tío Espérate que explote y todo, venga, Makiman a la brasa, vámonos Madre mía, tío, esto se me da a mí como el ojete, vamos a ver, que me sale, que me sale, tranquilo, que me sale, mira, mira, mira Es que yo no veo, no veo el loopy, ¿cómo hago esto? Esto es súper difícil, esto es lo peor que se me da a mí O sea, si, si la gente no ve en mi canal esto, es porque simplemente no me sale Si no me sale, no, no voy a subir, pero vamos a ver, que no me sale Pues a mí sí, ojo, ojo, salí, vas primero y todo Ojo, 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 ojo Creo que lo voy a tener que poner en primera persona o algo de eso, porque vamos, vamos, vamos Vale, 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 vale No, acabo de ver explotar a uno detrás mío, ¿sabes? Hola, pasa el tren por donde que he pasado algunas veces Eh, que acabo de ver, menuda locura, menudo bugueada Vale, que me sale, me sale, me sale, me sale, me sale, me sale No, no No Hoy último, yuhu Me encantan estas carreras, así es que yo las pongo porque me gustan Ahí, like, he cogido los puntos volando Espérate que no ¿Dónde está el punto? Vale, ya Enfílate, así Casi me chocan, si no llega a ser porque no estoy en contacto, ¿eh? Menos mal que, Cristian, tienes buena idea eso de sin contacto, ¿eh? Ya ves Yo no entiendo como a ti, como a ti te gusta sin contacto con lo que te gusta a ti el contacto, Cristian Eso del roce a ti te mola, ¿eh? Ya, eh, ya, déjame en paz Vamos a ver, ¿dónde está la meta? ¿Cuántas vueltas? ¿Son vueltas o...? Sí, ya he hecho la primera Son dos vueltas 20 puntos de control Voy último Y tengo fe en que Cristian va a salir Espérate, ¿ya lo has hecho? Sí Ah, vale, pues nada Cristian va a llegar primero Yo con tal de llegar, yo me conformo Porque estas carreras a mí, la verdad que me dan, me dan Me dan mucho coraje O sea, muerdo ¿Cómo se dice? Muerdo el mando, ¿vale? Soy de los que muerden el mando diciendo ¡No! Solo el mando Lo muerdo todo Muerdo hasta la mesa Tengo una marca en la mesa Es broma, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver, que me va a salir la primera, ¿eh? Venga ¿Qué te crees? Que esto me sale a la primera, chaval ¿Tú qué te crees? No voy a entrar a la un ¿Crees que soy manco, chaval? Me sale a la primera ¡Vámonos! Yo no sé cómo lo hago, tío Pero digo, que me sale a la primera Y siempre me sale a la primera, ¿sabes? Creo que estás en la primera vuelta aún No, no, no Ya lo he hecho Ya he hecho el segundo looping, tío ¡Uuu! Espérate, que voy tercero El segundo lo tengo delante Solo que se me ha ido este punto Por otro lado No me lo creo Y me ha salido Te lo juro, ¿eh? O sea, no No sabía que me había salido Puedes llegar, ¿eh, Cristian? Si no llegas tú Llega el segundo Que el segundo va... ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! El segundo se ha acabado de suicidar con el... Madre mía, Cristian Madre mía Que no me lo creo Que... ¡Oh! Espérate, tú o yo ¿Ha sido tú o yo? Yo, yo, yo ¿Quién ha llegado? Increíble El segundo que estaba delante mía Y detrás tuya Se ha chocado con un... Con una gasolinera Y eso ha hecho que me quede en segundo lugar Y... ¡Oh! Primero No Primero yo... Primero yo... Espérate, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo Esto se puede discutir Se puede discutir Quedan seis segundos para saber la verdad La verdad de YouTube La verdad de todo ¡Me cago en todo! Y bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estas carreras Si os gustan estas carreras Que yo sufro bastante Pues dejadme en los comentarios A ver si llegamos a una cifra de 1500 likes Si llegamos a 1500 likes Si sé que estas carreras os gustan Y que a mí me saque de 15 Pues bueno Intentaré subir más Y nada más, chicos Espero que os haya gustado Like, favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!